Muy bien, y nosotros continuamos en el programa. Vamos a establecer y también para, digamos, porque tenemos que compartir distintas comunicaciones. La idea es que a partir de ahora y siempre y cuando la tecnología lo permita, las personas que nosotros podamos entrevistar, vamos a hacerlo a través de las redes sociales, en este caso a través de Skype. Y es por eso que nos vamos a saludar a un vecino aquí de Avellaneda, es muy conocido. Él fue el que está fabricando el helicóptero, que varias veces lo hemos entrevistado. Pero ahora tiene otras novedades para contarnos. Nos referimos a Nito Reniero. ¿Qué tal, Nito? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme a colaborar un poco con todo esto que se vino recientemente. Y bueno, siempre tratando de dar un poco de lo que uno siente. Bien. Bueno, yo recién mostraba aquí una foto con esta máscara. Contale a la gente qué fue lo que a partir de esta decisión a nivel nacional se te ocurrió trabajar. Bueno, resulta que en esta instancia se vio a corrupción, sobre todo en un video. Gracias a eso fue que se está compartiendo una asociación que han sido publicada en la semana. Bueno, sobre todo era para concluir como estudiadora social. Después de haberme publicado la temática, me dijimos que lo principal es atacar la prevención. En la que había justo lugares, muchas personas que estaban en contacto con otras, desde sus policías, médicos, odontólogos, que hablábamos de sus médicos, que no tenían desprotecciones. Y las protecciones sociales fueron una bastante importante de Brasil. Entonces, dejé de un lado, por lo menos por el momento, la idea de construir los respiradores, la que también trae asociado una carga legal muy importante. Y si no está habilitado por ANMAT, que es la Asociación Nacional de Alimentos, Tecnología y Cucina, bueno, puede llegar a tener un impacto legal importante. Entonces, tiene su justificativo, está muy idófico, no es que es algo ideológico. Y bueno, entonces decidí fabricar un diseño o diseñar una mascarita, que es la que tengo acá en manos, que no requiera ninguna, no ve, 3D, debido a que la inscripción en 3D se manda mucho tiempo, aproximadamente de una hora y media y dos horas, se trata de configuración de la máquina. Entonces, supeñé un modelo que se lo puede aportar a partir de un nuevo material. Y bueno, en base a eso me fui a un concepto con la municipalidad, que me dedicaron a una fotografía, que es una especie de fías, en el parque industrial, que ellos contaban con los materiales, una máquina para cortar el glácer. Nosotros terminamos de ajustar las medidas, digamos, ciertos requisitos, para lograr lo que se ve allá, que es una fotografía muy difícil, a esa PES, que es un material utilizado ante las botellas. Y bueno, hoy por hoy la municipalidad compró, para hacer algo de mí, mascarillas, y más que este modelo, si se está trabajando, tienen que esperar que lleguen las placas del material de Rosario. Por otra parte, decidí hacer un archivo que anda dando vueltas en las redes sociales, donde nuestro paso a paso, cómo poder fabricar una protección facial de este tipo, con todos los elementos que uno tenga en el caso. Y este que se ve acá, está hecho con la carácter de una carpeta, y una botella de PES. Bueno, muestro todo, paso a paso cada uno de las instancias, para ir haciéndolo, y la idea es que uno coaje la computadora, lo imprima, recorte las plantillas, y con esas plantillas poder hacer la cantidad que uno tiene. A esto viene asociado, que la gente debería usar la protección facial, con barbijo, y obviamente, después de un determinado tiempo, la verdad que les conozco, pero hay que utilizarlo, lavarlo, utilizarse agua y jabón. Bien. Nito, entonces, al principio, no se alcanzó a escuchar bien, pero lo que vos planteabas, es que ni bien te enteraste, de la disposición a nivel nacional, vos mismo, estabas diseñando, un respirador, nada más que, como tiene que ser avalado, por el ANMAT, vos lo ibas a hacer, algo casero, digo, por esta predisposición que tenés, echaste, digamos, dejaste de hacerlo, porque no corresponde, era hasta inclusive un delito, hacer algo, que no está autorizado. Claro, y aparte, lo que me decían, como especialistas, es que, por ahí todos, se quieren, para algo físico, y en el respirador, dejan de lado, las cuestiones principales, que es, el contagio, digamos. quizás, no lo hablo con las propiedades, que debería, pero bueno, tampoco es mi temática, ¿no? Bien. Entonces, lo que empecé a tratar de hacer, desde mi punto de vista, o desde lo que puedo, en casa, generar ese empeño, para que sea, para todo. Bien. Lo que sí me decían, lo principal, es, tener, mucho cuidado, y mucho salir de casa, y bueno, usar todos los medios, posibles, para no, y eso de, de la protección. Bien. Nito, por último. Prácticamente, prácticamente, lo que hice fue actuar, por prioridades. Bien. Por último, volvamos a las máscaras. Entonces, una, que está, vos decías que lo está preparando, aquí a Avellaneda, que ha tomado la idea, la municipalidad de Avellaneda, y la está construyendo, si mal no tengo entendido, es en pantografía, eso por un lado, y por otro lado, la máscara esta más casera, que vos decías, ¿con qué elemento, ese plástico transparente, de dónde lo sacaste? Bueno, por cuestiones, de que no hay, mucho material en esta zona, prácticamente, hay que rebuscártela, con lo que hay. Mira, una botella de soda, tiene un material, normalmente digo de soda, porque algunas son bastante, incíntricas, desde el cielo, así que no, con un lugar, o digamos, bueno, esta botella, tiene un plástico, muy transparente, para hablar con, para los estudios. Bien. que me gusta, este, económico, también, están las carácteras, también están las carácteras, de la, de las carpetas, de los A4, por ejemplo, que sin embargo, no tienen una muy buena visión, pero bueno, peor es nada, con cualquier materia, que esté en la cárcel, no podemos ser tan exquisitos, porque, si te vas a comprar, para empezar, que debería estar cerrado, y la otra, es que, no hay. Muy bien, Nito, te agradecemos mucho, la comunicación, tratamos de, bueno, de, de validar esto, porque me parece, interesante, digo, como cada uno, de nuestra casa, y con lo que tenemos, como decías vos, allí con un, un envase descartable, de, de soda, por ejemplo, que, es bastante resistente, podemos armar, lo que vemos acá, ¿no? La propia máscara, cada uno de sus casas, que es una manera, también de, de prevenir. Así que, muchas gracias, Nito, por la comunicación, vemos allí, que estás, seguís trabajando, en el taller, así que te enviamos, un saludo grande, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, fuerte, y a quedarte en casa. Claro que sí. Chau, chau. Chau, hasta luego, chau, chau. Nito, Reniero, entonces, sé cómo, cada uno, desde nuestra casa, puede fabricar, estos elementos, esta máscara, en algunos lugares, ya en algunos supermercados, y demás, ya lo están utilizando, bueno, esas son, son compradas, estas son hogareñas, para que cada uno, desde nuestro lugar, pueda realizarla. Nos vamos a la pausa, y ya regresamos. y ya regresamos. Y ya regresamos. ¡Gracias!